Probe, trobe, compañero, no se me quede callao, que va a cantar de a Colombia, me siento muy inspirao. Tierra de los carnavales, de la... El objetivo de esta transmisión no es ofender o criticar a nadie en particular. Nuestro único objetivo es compartir conocimientos y puntos de vista sobre el sorprendente arte de la trova. Nada que valga la pena puede ser construido sobre la base de la ofensa o la mala intención. Muy buenas tardes, bienvenidos y aquí estamos nuevamente jugando a la televisión gracias a las bondades de la tecnología. Y hoy tenemos la grata visita de dos personas que saben mucho de trova. El primero de ellos es el profeta que es profesor de la trova. Por sus manos han pasado los últimos grandes reyes de la trova a nivel nacional. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Uno de sus alumnos es Cartucho, que ya ha tenido una gran figuración en el Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín y en otros eventos. Elías, muy buenas tardes y bienvenido a El Trovar. Buenas tardes, Adelín. No, no, bueno, compartido. Espero que me hayas invitado, hombre, para que compartamos un poquito de lo poco que sabemos que es este arte que es la trova. Y es muy importante uno también dar un poquito de la opinión del poco conocimiento que uno tiene y con bases a lo que es este arte de la improvisación. Bueno, muy bien. Cartucho, muchas gracias por venir. Bueno, estoy por la invitación y creo que estos espacios son pertinentes para debatir y para enriquecer el arte de la trova. Cada día la trova tiene que ser más cultural, más universal y estos espacios son un aporte a ello. Y realmente el objetivo que le hemos querido dar a El Trovar ha sido un enfoque más pedagógico, más de contarle a las personas cosas que nosotros como trovadores sabemos porque llevamos un tiempo, porque es nuestro oficio, pero que de pronto gente del común no se percata. Y eso le va a dar, creo que un poquito más de valor a lo que hacemos. Yo siempre comparo esta idea con la del ciclismo. Cuando yo veo ciclismo me gusta escuchar comentaristas y narradores que sepan mucho del ciclismo y que me cuenten lo que yo como espectador no vi. Por ejemplo, dónde se equivocó este equipo en la estrategia, dónde estuvo esta virtud. A mí eso me encanta. No me gusta tanto el narrador que está ahí gritando y gritando, sino que como a mí me apasiona ese tema yo quiero aprender más de eso. Entonces, bueno señores, hoy vamos a analizar la segunda jornada clasificatoria del Festival de la Trova Ciudad de Medellín que se llevó a cabo el pasado sábado en la Terminal del Sur. Sí, señor. Donde participaron los trovadores Mario Tierra, Tutti Frutti, Sibirí, Cocolizo, Gacela del Valle del Cauca. Trovador que ya lleva mucho tiempo viniendo a Medellín y con gran figuración en el Festival de la Trova de Manizales. El loco Edison Rolando García que cuando empezó le decían Condorito y yo recuerdo de Rolando cuando empezó fuimos Correyes Nacionales Infantiles en el año 91 y Rolando alcanzó a ser Virrey de la Trova. Por ejemplo, a mí no me tocó escuchar en ese tiempo a Rolando, lo vine a escuchar trovar por primera vez el sábado en la Terminal y creo que muchos trovadores de esta generación apenas vinimos a escuchar a Rolando el sábado. A mí cuando yo me di cuenta que Rolando iba a trovar, a mí me dio mucha alegría, porque yo creo que parte de una de las frustraciones de ese muchacho fue no haber quedado rey en el 80 y 99. Cuando ganó Radio Loco. Cuando ganó Radio Loco. Sí. Sí. Y también dice que él dejó de trovar después de ese festival. También le agregaría eso, que es un trovador con ese aire viejo, por decirlo de alguna manera, que le da una renovación al festival cuando los jóvenes somos tantos y de alguna manera tan parejos. En cambio de él le da un matiz diferente, igual que Mario Tierra y Tutti Frutti, que ya hablaremos de eso más adelante. Y a propósito, a los nuevos y los viejos trovadores hay un dato y es que en estas clasificatorias, bueno, no me queda muy bien decirlo, pero lo tengo que decir, porque soy el que tengo datos. Y es que las dos clasificatorias las hemos ganado trovadores, pues ya llamémoslo viejos. Yo gané la primera y Tutti Frutti ganó la segunda. Ah, bueno, sería interesante mirar en la clasificatoria quién es que sigue, quién es el más viejo. Ahorita vamos a revisar el tema. Bueno, y vamos a analizar mando de Rolando y eso. También estuvo Carmelo, que es de Medellín, pero está viviendo en el eje cafetero porque pues está trabajando en Panaca junto a nuestro buen amigo El Orejón. Gran trovador ese. ¿Quién El Orejón? El Orejón. El Orejón a mí me parece que es un trovador que algún día debería animarse a venir al Festival de la Trova Ciudad de Medellín. Lo que pasa es que él dice que por el tema de tener que venir desde una audición, a él se le complica por el tema de clavar en Panaca. Pero es un trovador que tiene todas las condiciones para ganar este festival. Carmelo Vitorino, que ya también es un veterano. El Zarco de Caldas, que yo no lo conocía. ¿El Zarco de Caldas es veterano? No, ya está viejito, yo lo he escuchado, hace mucho tiempo he escuchado el apodo del Zarco, pero no sé si está, cuántos años está el apodo, si es mayorcito. Yo no lo conocía, pero bueno, ahí estuvo. Estuvo Manicomio, Candela, la trovadora Lady y el Arriego. Candela hace mucho tampoco lo había visto en festivales. Bueno, para que entremos de una vez en materia con el festival, aquí tenemos como un orden, vamos a tratar de seguirlo, aunque no es una camisa de fuerza. Empecemos por decir que el festival, en la primera ronda de tema libre, pues el festival empezó en un nivel medio-bajo. O sea, no vimos grandes tandas en la primera ronda, a excepción de una tanda que queremos reseñar y que queremos compartir nuevamente con ustedes, y fue la tanda de Mario Tierra y Manicomio. Donde Mario Tierra, con su buen estilo costumbrista y poético, nos regaló en esa tanda unas tres o cuatro trovas muy, muy bellas. Entonces, de esa primera ronda, vamos a poner la tanda de Mario Tierra y Manicomio, que dice... Bueno, aquí ya está lista. Cuando yo escucho ese tiple, en el verso me concentro, y florece un pentagrama de mil bambucos por dentro. Es por el tiple y la trova, que está aquí la gente junta, y la misma que nos pone todos los pelos de punta. Todos los pelos de punta, se me paran con empeño, y siento que yo por dentro, también soy grande antioqueño. Y ya que me hablas de punta, hay algo que compromete, haceme el favor, parcero, y alejame ese machete. Deje de ser tan miedoso, y drogue con más esfuerzo, yo no peleo con machete, los deleganos con versos. En eso tiene razón, él acudió a su certeza, porque es que el peso más grande se encuentra ese en la cabeza. Yo los tengo en la cabeza, no puedo decir que no, tanto pensaba en mis versos, que el pelo se me cayó. Y ya tantos años lleva, lo mando a este señor, que tenerlo a mi lado, para mí es solo un honor. Y yo me siento feliz, no he sufrido ingratitud, porque aunque soy un viejito, yo amo la juventud. Voy a tomarle una foto, hoy parado en esta guerra, para decirle a mi papá, que trobé con Mario Tierra. No me tomes a fotito, mi querido trovador, espere que yo me desnudo, que en pelota soy mejor. Esa idea sí me gusta, Mario Tierra se engalana, si se quiere pelotar, yo le llamaría a mi hermana. Ay, llámeme a su hermanita, en un verso repentino, y si quiere un niño grande, aquí le tiene el vecino. Qué bueno que mi familia se quedara este señor, pa' que acople las raíces más grandes de este volclor. Ahí estaba Mario Tierra, tremenda estroba, el metió Mario ahí, ¿no? En una cabeza como la de ese hombre, nace la poesía, fluye como el agua. Mire esa troba de, tanto han pesado mis trobas que el pelo me cayó. Y además porque fue una respuesta. Y la otra respuesta, espere yo me desnudo, que en pelota soy mejor también. También fue respuesta, y la más linda fue la primera, que dice que un pentagrama con mil bambucos por dentro. Lo del tiple, sí. Esa tanda de Mario fue tan buena que le alcanzó para pasar a la segunda ronda, porque realmente el tema que le tocó a Mario, que fue, aquí lo tengo, Mario Tutti Frutti, el sueño. Ahí no le fue tan bien, pero con eso se marcó una diferencia tan grande que le dio para pasar a la segunda ronda. Es que el tema impuesto en general en esa clasificatoria tuvo un nivel también bajito. Muchos trovadores se enredaron de alguna manera con el tema impuesto por el jurado, aunque a mí esa tanda de Tutti Frutti y Mario Tierra me gustó en el tema impuesto, sobre el sueño. La verdad, yo analizo aquí mi punto de vista cuando era la tanda, porque la verdad yo no he tenido tiempo para, yo no pude ir al festival, porque estaba en viaje en los pueblos. Ah, ¿cómo que no? No he tenido mucho tiempo para analizar. Pero yo soy un, creo que tengo la capacidad de analizar en cada tanda de las que ustedes pongan. Y en el caso de manicomio, en esta tanda, por ejemplo, me parece que intentó hacer cosas interesantes como retar a Mario Tierra con lo del machete, aunque se llevó una respuesta muy buena por parte de Mario, y en dos ocasiones utilizar el celular, en una para la foto y en la otra para llamar a la hermana. Son recursos escénicos importantes que incitan a la improvisación y al diálogo en la tanda. Bueno, vamos a interactuar un poquito con la gente. Pueden empezar a opinar sobre lo que estamos viendo. Saludamos a manicomio, que ya estáis listos con las crispetas. Carlos Emilson, Álvarez, Camándula, nos está viendo también. Nos complace saludar a Loquillo, nos está viendo también nuestro buen amigo y humorista, muy famoso por estos días, Loquillo. Fernando Daza, Genaro Zuluaga. Bueno, nos vamos a ir saludando. Pueden ir comentando aquí en el chat sobre esto que estamos hablando. Loquillo dice que nos cree mucho. Nosotros también lo queremos y le creemos mucho. Es que argumentar, argumentar como le toca a manicomio, que es un muchacho jovial, que tiene una trova nueva, una trova que está apenas arraigándose en el camino para afrontar con un señor como Mario, con sus años, con su experiencia, con la poesía, que es lo que él tiene en las venas. Porque Mario, la trova siempre ha sido, usted lo ve y es haciendo poesía. Entonces es difícil uno llegarle, encajarle, por respeto y también por la trova. De hecho, yo no me imagino a manicomio haciendo poesía. Como que lo vería raro. Es que él trató. Él no vio que no, vio que no, vio que no. El estilo de Mario Tierra sí es ese, trovarle a esa Antioquia que ya no existe, a la añoranza del campo, de la mula, los caminos de arriería. Y manicomio es un trova mucho más cómico, más cocosa, como dice el profeta. Eso es. Bueno, ya hablamos del tema libre, el tema impuesto. Hubo temas muy complicados. Los trovares lo sintieron así. Por ejemplo, este tema de la liberación. El que ese le tocó a Cocolizo con Sirirí. A Cocolizo con Sirirí. El otro tema fue el miedo. Ese es más potable, por llamarlo así. Anticuado. Estaba hablando de palabras. En esta primera ronda, los temas son palabras. Anticuado. Le tocó a Rolando y a Carmelo. Al Zarco de Vitorino les tocó sustento. ¿Cómo lo escuchabas así de entrada? Sustento, no. Es para proponer. O sea, tiene que haber una proposición en terminologías claras de cada verso. O sea, y no escoger muchas, sino una. Cada que va a arrancar una trova, tienes que de una vez tener una fijación en lo que vas a decir. Sustento. Y ya. De una vez. O la pones en lo último, o la empezás. Pero no puedes maquinar. Claro que la norma dice que no hay que utilizar la palabra. Por eso, pero entonces encajas una idea. Encaja una idea, pero tienes que argumentar desde el comienzo. Porque la palabra no es tan coloquial, tan fácil de... Sí, no es tan popular. Es tan popular en el tan común. Sin embargo, en ese tema también quiero destacar que me gustaron algunas ideas de... Ese le tocó a... Vitorino y Rolando. El sustento, Vitorino y el Zarco. Ah, Vitorino y Rolando fue anticuado. Anticuado, ni con Carmelo. Quiero destacar ahí que tuvo unas buenas ideas. Y en el de Liberación Cocolizo con Siriri. Vi que, digamos, Siriri abrió un poquito más el tema. Sí, a Siriri le fue bien en ese tema. Dice que íbamos a hablar del tema de Siriri. Porque en una encuesta que hicimos, a mucha gente le daba a Siriri pasando a la segunda ronda. Entre ellos yo. Entonces, bueno, de Manicomio Candela el tema chanchullo, lady y el arriero. Pero la palabra resentido. Entonces, vamos a ver la encuesta que hicimos y vamos a analizar, a dar de pronto algún punto de vista de por qué no pasó Siriri. Pero la encuesta hay que hacer claridad que fue para... de la primera ronda a la segunda. Sí, esta encuesta la hicimos una vez finalizada la primera ronda. Le preguntamos a la gente quiénes creían que deberían pasar... No dicho, que no dijeran los ocho, sino a quienes veían fijos. Porque normalmente, y eso me ha pasado a mí cuando califico, cuando uno empieza en esta instancia del festival, uno no tiene muy claro los ocho que clasifican, pero si hay tres o cuatro que uno sabe, estos están fijos clarificados y estos están fijos eliminados. Entre los que quedan en la mitad, miramos a ver a quién metemos en este costado. Las arándolas. A ver quién queda. Bueno, entonces vamos a ver la encuesta. No, no veo muy bien a Coccolizo, aunque en la santa este más, no fue muy fuerte. Pero Coccolizo, al pelo también lo vi bien. La puracha de Manizales también la vi bien. A los demás los he visto con muchas dudas. Veo fijos a Tutti Frutti y a Siriri en la siguiente ronda. No veo bien a Coccolizo, Tutti Frutti y al señor Manizier. Veo muy bien a Coccolizo, Tutti Frutti y Siriri. Veo muy bien a Coccolizo, pues está bien el hombre. Tutti Frutti, Gacela, Gacela también está bien. Y Leidy, creo que a Leidy también le alcanza para pasar a la otra ronda. Mario Tierra me gustó mucho. Me pareció que tuvo unas trogas contundentes. A Tutti Frutti le di unos chispazos. A Leidy también le di unos chispazos. Tutti Frutti, el Zarco, el Loco. Yo creo que Coccolizo tiene una herarquía. Yo creo que es uno que está adentro. Siriri viene haciendo las cosas bien. Yo fijo a Coccolizo, Tutti Frutti, Mario Tierra, Siriri. Coccolizo, Tutti Frutti, Siriri, Carmelo o MTS. Bueno, yo veo fijo en lo que he visto desde el festival. A Mario Tierra, a Coccolizo. A Manicomio también lo vi muy seguro. En las dos tandas. Y a Siriri y al amigo Siriri. Al amigo Siriri. El Zarco y el Siriri fueron los dos únicos que mencionaron que no clasificaron. De resto, todos los que mencionaron pasaron a la segunda ronda. Sí, digamos que el tema de Siriri, pues yo también lo vi bien. Lo vi mejor en el tema impuesto que en el tema libre. Como dijimos, el tema impuesto que hizo con Coccolizo, el de la liberación, hizo buenas trovas. Lo que pasa es que el tema libre me parece que fue una tanda con Carmelo, donde como que no lograron cuajar bien el tema. Yo recuerdo que Siriri le decía que el baile, pero Carmelo no estaba bailando. Y al último le hizo una trova muy buena porque Carmelo le dijo que iba a dejar el baile para el final. Y Siriri le dijo una trova que entonces qué va a hacer con el baile si no pasa la vez si no pasa. Esa estuvo muy buena, pero bueno, yo lo que veo es que no se marcaron grandes diferencias. Y yo particularmente, cuando yo estoy en un festival y sé que no marqué una diferencia, con mucha contundencia, yo sé que estoy en el aire. No sé si me pasa o no me pasa. Por eso es que los dos lo tratamos de hacer y es marcar una diferencia. Yo he analizado mucho las cosas en todo este tiempo que enseño, que estoy en la trova. Y sobre todo en el Ciudad de Medellín. Los trovadores les da más miedo en las clasificatorias porque es como el arrancar. Y se ensayan todo el año, pero a la hora de llegar a las clasificatorias, como que decía mi abuelita, se tupen. Como que no son capaces de sacar, de redondear las ideas, las cosas que durante todo el año estudiaron, leyeron, prepararon, se tupen. Eso he notado yo. La parte emocional. La parte emocional. O sea, es como yo quiero tanto ir a la semifinal que me da duro, que me anervio, que no soy capaz de explotar toda mi capacidad. En el caso de marcar la diferencia, bueno, en esa primera ronda muy pareja de la clasificatoria, pero dos trovadores que a mí que me preguntaban, que yo sí vi que marcaron, digamos, alguna diferencia, fueron Cocolizo y Tutti Frutti. Y Mario Tierra. Y el mismo Mario Tierra. Sí, ahora que lo reflexiono un poco, no solo por la trova, aunque fue muy pareja, sino también porque a Cocolizo, digamos, se le notaba el ímpetu de rey, que ya había sido rey nacional, que ya había ganado muchos festivales, que ya había estado en muchas tarimas, o sea, tenía una tranquilidad en la manera de cantar y de decir las trovas que eso en el público tiene que impactar de alguna manera. O sea, mostraba una tranquilidad. Y que estaba seguro, que estaba seguro, o sea, se sentía confiado. Lo mismo pasó en Tutti Frutti, que tenía como esas ganas de hacer las cosas bien y Mario Tierra también, o sea, los tres como con esa tranquilidad y esa confianza que dan los años, que dan las tarimas, que dan los títulos. Y reitero, como es un asunto de percepción, eso en la gente sí marca alguna diferencia. Bueno, vamos a hacer aquí una pausita. Yo creo que ya podemos dejar esa primera ronda. Y por aquí nos dice nuestro amigo John Borges. Si no citan los versículos de la Biblia paisa que tienen ahí en la mesa, no serán creíbles. Bueno, esto es una idea de cartucho que vino ahorita y me dijo que a la escenografía del programa le faltaba un poquito. Entonces pusimos un par de libros y pusimos este trofeíto que es de los más queridos y que viene al caso por el Festival de la Trova Ciudad de Medellín. No crean que es por chicanear. Pero este libro es la Biblia paisa de Humberto López, un gran escritor, amante de la trova. Y yo siempre lo he dicho, antes de que comience el Festival de Medellín, la mayoría de los trovaadores andan porque yo no ando con un libro bajo el brazo. Bueno, vamos a hacer aquí, vamos a dejar esa primera ronda. Ya enseguida nos metemos a la segunda ronda del festival, pero vamos a una sección que se llama La Tanda de Bolo, en donde analizamos un festival pasado, un festival del recuerdo y pues vamos a analizar qué ha cambiado en la trova y más que analizar nos vamos a deleitar porque hemos hecho una selección de tandas en donde hay cosas muy valiosas. Esta que vamos a ver hoy es del Festival de la Trova del Centro Comercial Monterrey del año 2000, que ganó Lamparita y en esa ronda del Diablo tuvo entre otros oponentes a Frijoles, a nuestro buen amigo Frijoles, a quien recordamos y esperamos con mucho cariño. Y sabemos que cuando regrese va a estar por aquí, va otra vez a estar en la trova y aquí lo vamos a ver, yo creo que en su máximo esplendor, en una de esas noches en las que nos regaló trovas muy bien confeccionadas. Esto ya es en la ronda del Diablo, esto ya es definiendo el festival, entonces vamos a la tanda de oro. ¡Venga yo le pico con él! ¡Venga yo le pico con él! ¡No me llama yo! ¡Venga yo le pico con él! Puede más que no tenga miedo y que un poco se prevenga cuando yo estoy inspirado no hay nadie que me detenga. Por más, por antioqueño que sea Y si están un muy buen rato Pues llevo la lamparita Tu piel linda en el zapato Voy a hacerte una pregunta De manera muy intensa Decime yo que te he hecho Que me echas tantas ofensas Nunca me gustó ofender Porque tengo cenizades Lo más bonito que existe Para mí es la cenizade Cantarte una verdad Ahora es muy necesaria Echa dos robitas buenas Pero otras cuatro ordinarias Estás muy equivocado Y eres muy poco sensato Póngame fuego papito Tengo cuerda para rato Tiene cuerda para rato Pero yo que soy hombre culto Le exijo que me respete No me trate con insultos Con razón se les espera Este desanantio bello Vino y se le montó encima El pueblo manita de Dios No es que no se monte encima Lo digo de corazón Cuando una mujer es cerca Cuando una mujer es cerca Hay que darle la razón Me parece muy bien hecho Quedese a la que la tenga Que no tengo la razón Venga ahí, venga y a mí me secuestra Si quiere con esas trovas, para qué quiere más muestra Cuando uno opina algo, siempre habrá alguien que reputa Pues no hay nadie que posea una verdad absoluta Ay, 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 qué tandota, ¿no? Como dice Amparo Línez, me dice porque además de las buenas trovas que nos regalaron Vera frijoles, otro ingrediente, y uno que a mí me llega al corazón Y es la acústica tan mágica que tenía el recinto de Monterrey para los aplausos Porque eso era en la zona de comida, eso no fue diseñado para eso Pero eso hacía que el público quedara aquí, vea O sea, uno tenía el público aquí, el propio ganó allá en el 2008 Yo también gané algunos festivales allá El primero que fue el que con que abrimos en Monterrey lo ganó usted Y la acústica, o sea, sus aplausos Mire que había trovas en las que ellos tenían que esperar 6, 7 segundos Porque la acústica de los aplausos era fantástica, ¿no? O sea, una tanda espectacular El festival de Monterrey tenía magia, hombre Magia, magia para trovar A uno le gustaba trovar ahí Único festival que tenía 7 jurados Y con todos peli, y con todos 7 Había el más jurado que el jurador Es que esa es la risa que me dijo un jurado que estuvo Es que, hombre, éramos 7 jurados, y los peliaste con todos 7 Y yo, ya, sí Y una tanda muy emotiva entre Frisoles y... Y Lamparita Y Lamparita, muy bien argumentada de parte y parte con ese sabor a verdadera trova Hombre, ya que veo a Clavea Ríos, hombre, qué bueno volverla a ver Yo tengo tantos recuerdos, yo creo que... Está inscrita en el festival de la trova este año también Yo fui de los primeros que la traje acá a Medellín en 1987, 88 No, 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 97, 98, perdón Es que creo que es la única trovadora y trovador Ah, no, hay dos trovadores que han visitado mi casa eternamente en mi vida Fueron Agustín Zapata el Gato, que vivía a dos cuadras de mi casa Y Claudia Ríos Lamparita Tenía 15 añitos cuando ella llegó a mi casa Fue de la única casa Que Lamparita también fue reina del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín En el 2008, si no estoy mal En el 2009, creo que es 2009 Sí, que le gana a Loquillo y a Lacran en una ronda del Diablo Bueno, y para cerrar lo de esta tanda de oro Me encantó cómo inicia la tanda de Lamparita Con esa que me tocó coco con frijoles Para que quede más completo, yo le pico coles No, pero sí, está bien Y el bravo, porque esa mujer es una fiera Y esa mujer siempre ha sido una fiera Pero esa trova que le dijo brisoles Es que el hecho que le dé la razón no es que la tenga No, cuando una mujer es terca Ah, es que le dé la razón Y como tierra, sí, no existe verdad absoluta La verdad absoluta Lo que es es que, de hecho, que esa abrió le da un trova de brazo Todo el mundo decía, que por qué no va a abrirlo en un festival Ay, que por la voz Todo el mundo le metió la... es como espagueti Entonces, no, es que es muy aburrido escuchar espagueti Pues espagueti, cuando se le usan unas trovatas Y ese brisoles es un trova de brazo Unas trovas impresionantes Que ninguno de los trovas le hacían en los tiempos La primera vez que yo iba a trovar a frijoles Fue con el cachetón, por ahí en el 2004 2005, algo así En una semifinal de un ciudad de Medellín Una tanda también muy bonita entre ellos dos Sí, para los que no saben Pues en nuestro frijoles del trovar que estamos hablando Juan Fernando Londoño Pues estuvo involucrado en una situación muy compleja Que nunca terminamos de entender Y terminó privado de la libertad En una condenada larga Y pues esperamos en que próximos meses Pues ya lo dejen volver a la casa Un saludo porque uno no sabe que pronto Se cuelguen las lámparas de la vida Y no es cuanto nos puede estar No puede estar hasta estar viendo Bueno, por aquí nos está saludando Juan Fernando Gallegos Jaime Velázquez dice No en vano Lamparitica Lamparitica No en vano Lamparita Única reina nacional de la trova Sí Por caldas en Medellín También César Balvin nos ve Duino Campo Jefferson Galvis El gemelo desde Urabá Dicen que es súper tanda Bueno, Camándula también comenta Comenta grande frisoles Saludos desde Armenia Quindío Saludos para nuestros amigos y colegas por allá Y también un saludo aquí Que me escribieron enseguida Al cónsul de Antioquia en Bogotá Nicolás Parra Porque el cónsul de Antioquia Porque la casa Él es la embajada País en Bogotá Ah, bueno, ya sabemos dónde llegar Nicolás Nicolás Parra Gran amante de la trova Una herencia que adoptó De su tío político Orlando Velázquez Desde yo conocí a Nicolás Cuando era muy chiquito Fui más a trovarle a la primera comunión En ese tiempo Pero bueno Vamos a retomar el festival de la trova La segunda clasificatoria Que fue el pasado sábado Ya dejamos la primera ronda En esa primera ronda De esa primera ronda Pasaron a la segunda Tutti Frutti Cocolizo Carmelo Leidy El Loco Mario Tierra Gacela Y Manicomio Subió el nivel en esa segunda En esa segunda ronda Suelo ocurrió Sí Aunque el público El público estaba muy frío Muy frío En la terminal del sur Cosa que me parece muy extraña Porque siempre ha sido un público Digamos muy alegre Que responde mucho A las trovas Y la gente seguía Como muy opaca Es que lo que yo digo Disculpa Aldo Es que lo que yo digo En las primeras tandas El trovador llega como Como que Es como que calienta Para jugar un partido Y cuando empieza Y toca el balón Se desinfla Se empieza Y entonces ya como que Para la segunda ronda Como que dice No tengo que pasar Como que Ahí sí dice No si no es aquí Otro año que pierde Y arranca a trovar Y yo creo que también Hay un factor X O sea hay algo Que es incontrolable Pues mire Hay partidos de fútbol Que se promocionan Como los super partidos Y no los va a haber Y no los va a haber Casi siempre las finales son malas Lo mejor es que normalmente No las semifinales Es verdad Entonces hay un factor X Que nadie controla Los trovadores ponen La voluntad La organización Pero simplemente Yo sé que a muchos No les va a gustar este ejemplo Pero en los toros A veces el toro no es mismo Y llevan las mejores ganaderías Y el toro no es Entonces ¿Qué le hacemos? Yo iba a decir algo sobre eso Ah me iba a decir Que el único festival De los últimos años Que yo recuerdo Que empezó bueno Desde el principio Fue el Orquídea de Oro Del dos El donde se retiró el Oquillo Eso es 2017 No sé 18 fue el año pasado Sí el 2017 A mí ha sido el único orquídea El único festival de la trova Que empezó fuerte Desde el principio Desde la primera ronda Un nivel alto La gente metida en el cuento Para mí De hecho Es de los festivales favoritos De principio a fin Ese lo ganó Cuervo Ese lo ganó Cuervo Una ronda del diablo Espectacular Cuervo Dinamita Juan Pablo Y Loquillo Parejos hasta el final Y solamente En la tanda De tema libre Cuervo le pudo sacar La diferencia A Loquillo Y a Juan Pablo Y a Dinamita Por supuesto Entonces mire Para abordar el análisis De esta segunda ronda Pues sería muy complicado Ver todas las tandas Entonces vamos a ver La encuesta Que hicimos con la gente Que esa encuesta Nos va A dar como la pauta De que es lo que Tenemos que analizar Porque la mayoría De la gente Coincidió en tres De los clasificados A la A la A la A la semifinal Del festival de la trova Que pues es el grano Que se busca aquí Y hubo una discusión Entre quien debería ser El cuarto Entonces vamos a ver Esa encuesta Y con base En el resultado De esa encuesta Vamos a hacer un análisis De lo que pasó En esa ronda Y dice así Para mí son Coco Liso Carmelo Tutti Bruti Y el cuarto Lo tengo en duda Entre Manicomio y Lady Tutti Bruti Carmelo Coco Liso Y Lady Coco Liso Tutti Bruti Carmelo Y Lady Salieron los cuatro Clasificados Bueno Tengo tres hijos Prácticamente Que serían Carmelo Coco Liso Y Tutti Bruti Y tengo mis dudas Con el cuarto Pues con el cuarto Clasificado Yo con el cuarto Lo tengo Tutti Bruti Sí Coco Liso Carmelo Y tengo una pelea Entre Lady Y Manicomio Para mí Los cuatro Clasificados Son Coco Liso Carmelo Tutti Bruti Y Manicomio No yo me quedo Con Coco Liso Con Carmelo Manicomio Coco Liso Tutti Bruti Lady Y Carmelo Coco Liso Tutti Bruti Manicomio Y Los cuatro Clasificados Son Tutti Bruti Coco Liso Lady Y Carmelo Coco Liso Carmelo Tutti Bruti Y Lady Hicieron muy bien En el peorzado Cuatro Clasificados Yo creo que está Coco Liso Y está Carmelo Creo que está Tutti Bruti Y el otro Está Tal vez Lady No sé No sé si le alcanza A Manicomio O Coliso El que está Con Coliso Ahora cuál es Tiene que decir Los nombres En este momento Son cuatro Taco Liso Y volvemos Con los tres Con los tres Clasificados En la ronda De Líder Coco Coco Citi Gacela Coco Y el Carmelo Él sabe más que yo Joder Yo veo muy bien A Coco A ver A ver A ver Pues Despierte Aldo Despierte Despierte Ya que vemos A Carrasquilla Y a Leonardo Jiménez Bonito ver Esos trovadores Viendo Que bueno Que bueno Hombre Ese Jorge Era un mago Para responder Y para Cuando le enverracaba Ataque Ponía ropa Atacar También le decía Al otro Sin sentido Ah no Y Jorge Yo creo que Fueron los Trovadores Que empezó Y se En contra Del público Y ahí Nos pegamos Varios Yo en un momento Dado Ya que La gente Estaba Entre Leidy Y Manicomio Yo en un momento Dado Cuando veía Que Cuenca No se bajaba De la tarima Yo dije Hay desempate Hay desempate Mire El desempate Yo dije Que a los otros No nos gusta Y de hecho El año pasado Se presentó Una situación Desagradable Maluca Entre Tizor Y Juan José No solo El año pasado Se ha presentado Varias Varias Claro Se presentó Marinilla También Fuervo y yo Tenemos Un antecedente Desempate Que fue los que Fueron los que Estrenamos Se presentó En una semifinal En Marinilla Una vez Entre Alacrani Y el Paisita Entre Carriel Y otro Que no me acuerdo Después el Paisita Y Caballo En el Retiro Bueno Varias veces Lo que yo digo Es que a los probadores No nos gusta Porque es muy tensionante Y puede resultar Muy frustrante Es decir Haber llegado Hasta tan lejos Yo perder todo En una tanda Pero al público Eso para el público Eso es como Los penaltis En el fútbol Eso es una cosa Que la gente La disfruta mucho Entonces el jurado Yo creo que No debe tener miedo Cuando se justifica Sacar Desempate Yo como criterio Y es personal Para mi Es imposible Que los probadores Empate Eso Es imposible Tiene que haber algo Un segundo verso Mejor de en el uno Que en el otro Pero es que usted No está hablando Como probador No por eso No La gotarrima Podría ser como Modalidad Como es el ratoneo Como es la imagen Como es El pie forzado Pero que sucede Cuando hay a gotarrima Digamos en una ronda Del diablo Que la gente cree Que el que gana Los agotarrimas Gana el festival Para eso se le explica A la gente Pero como una manera De desempatar Un festival Imposible Porque para mi Pues no hay manera De que dos probadores Empaten Yo soy algo Yo creo que si hay manera Aldo ¿Cómo si el poder De la palabra Y en tu conocimiento Vos vas a tener Tantos argumentos En una tanda de trova Una sílaba Una palabra Con plural singular Total Un esquema De argumentación En la trova Mal hecha Ejecutar un segundo verso Que no diga nada Con el cuarto Usted en la trova Yo digo Lo he discutido Mucho tiempo En la trova No puede haber empate No puede haber Aldo No puede haber empate ¿Qué nos dice La gente La gente A ver Yo digo que sí A ver Si no tiene que haber Porque es que Mire Yo que he sido Jurado de especial De la trova Por más que usted Trate de calificar Trova por trova Finalmente El fallo No es matemático O sea No es Bueno La primera trova Me sumó punto cinco La segunda dos No Uno mira errores Más o menos Se formó una idea Pero yo sí he llegado A la conclusión No, estos dos trova Están muy parejos A mí me pasó En el festival De la trova picante Que califique No sé Hace como dos años Entre Juan Pablo Y el orejón Y le cuento Eso fueron Tandas eternas De cinco Seis, siete minutos Y ninguno Se sacaba ventaja O sea Los dos muy parejos Para mí Sí es Pero es que Mire, mire Mire Yo le digo una cosa La trova limpia La trova limpia La trova bonita Yo siempre he discutido Que tiene que ser Plural o plural Singular Singular Es que eso es un error Que ya hemos venido Corriendo Pero entonces Bueno, ahí está El empate Si usted está muy parejo Y usted llega en el mes Un plural o singular Yo también Ahí, tome Tome Para afuera Yo sé que ustedes Me están hablando Es como trova Porque eso es aburridor A mí A mí haciendo a gota rima Por ahí un video en YouTube Que va a poner Donde duré medio a gota rima O sea Repetí en mi primera trova O sea En la primera trova Estaban desconcentrado Que la rima fue pura Con Carriel Entonces Carriel dijo La primera trova Y terminó con pura Y yo empecé La trova mía En el segundo verso Fue pura O sea Yo duré en una gota rima Media trova Yo sé que es Intencionante y aburridor Hermano Pero la gente Lo disfruta O sea En la gota rima Sí O sea Sí Para definir No Yo no tengo discusión En que la gota rima Bueno Yo lo que discuto Es que Para mí no hay manera De que dos trova Desempate Dice Me gusta mucho La trova De la costa José Sierra Sebastián González Dice Cartucho y Berías Están pensando lo mismo Empate Maricomio dice Donde me pongan A desempatar Me da un patatús Yo le pregunto a Maricomio Que nos está viendo Usted que hubiera preferido Un desempate con Leidy O hubiera preferido El fallo como quedó A ver Estoy esperando aquí La respuesta de Maricomio Y se las voy a decir No Como ya está eliminado Le va a decir que el desempate Pero usted le pregunta a Leidy Y le va a decir que no Que le ha pasado Bueno El uno campo Pregunta algo interesante Si hay empate ¿Por qué no le dan el premio A los dos? Edwin Porque lo que se estaba Disputando en ese momento Era un paso A la eliminatoria Y pues no No puede inventarse un cupo Pero en algunos casos Cuando hay desempate El trovador Que pierde Queda como suplente Por si de pronto Alguno va A la semifinal O a la final Maricomio responde Que hubiera preferido Desempatar Pregúntele a Leidy Pregúntele a Leidy Pregúntele a Leidy Si no estaba bien No, Leidy No, no Así como pasó Que hoy Ella no quería Que Dios empatar Bueno Entonces lo que yo les propongo Con base en el resultado De esta encuesta Es decir Que había diferencia De opinión En algunas personas Sobre si debía pasar Leidy o manicomio Les propongo Que veamos las tandas De Leidy y manicomio En esta ronda Y miremos A ver Pues A ver ustedes que opinan Si o no Vamos, vamos Vamos entonces A ver esta primera Esta fue entre manicomio Y el loco Les anticipo Que la primera trova El loco Es de esas trovas Que quedan para el recuerdo Manicomio El loco En tema libre Y enseguida vemos La que le tocó entonces A Leidy Si ya Dios me puso acá No le voy a armar pretexto Gracias Padre Celestial Yo ya me encargo del resto No se sabe que es peor Reventándonos los cocos Un loco sin manicomio O un manicomio sin locos En eso tiene razón Para eso soy muy sencillo A mí me falta una tuerca Y a vos te sobra un tornillo Y yo soy un loco rico Que siempre le pone el sello Una se ve en la tarima Y la otra se ve en vello Y que el mundo es de los locos Dicen quien nos ve con lupa Pues ya tienen entendido Y al loco no le preocupa Pero la gente comprende Los dos locos Que si agarraban el pelo Ya se encuentran allá arriba Fueron de Heruda y Coelho Yo soy loco si me acuesto O soy loco si me siento Y la locura en demostrar Y la locura radica en demostrarles talento También me loco si me acuesto También me puedo acostar Y sentarme también puedo Entonces yo estoy más loco Que amanicomio a remedio Pero no se siente así Y si no loco si me acuesto así Y si no loco de coro Y si no loco de coro Pues parece que estuviera Haciéndole al inodoro Esa es la silla invisible Esa es la silla invisible Con esas probatas ampeyes Es una silla invisible Donde se sientan los reyes Donde se sientan los reyes En eso tiene razón Y se puede desechar Lo que no da convicción Ya estoy en mi fantasía Haciendo trova sutil Toca tomar la pastilla Voy a sacar ribotril Esa es la tanda de manicomio Esta es la de manicomio del loco Libre La comentamos O vamos a escuchar La de Lady Bueno, espero Bueno, si Hagámoslo en orden Para que nos queden las dos En la retina Yo les propongo Me cogieron en su navitallamiento No, no importa, hombre Bueno, si quieren A ver, ¿qué le pasó a esto aquí? Yo ves, yo ves A ver Si quieren den un concepto ahí Como para que ocultemos Que la que estás quedado No, no es mentira Espere, aquí ya está La de Lady Cada día utiliza Múltiples canales de comunicación Para hablar con sus clientes Esto es para que sepan Que es en vivo, ¿sí o no? Bueno, así se fue Le agradecemos A Carvajal Producción Esta tanda me emociona A mí esta tanda me excita Porque a Lady Se le nota Se le nota que usted tiene 32 Las canas en la tapa Es cuando pone el sombrero Las canas en la tapa Las canas en la tapa Las canas nunca las niego No las he negado yo Más demuestre que el sombrero El pelo se lo tuvo Usted ahí no tiene ganas Es más por obra de arte Pero yo le estaba hablando De las canas de otra parte De que otras canas me habla Delante de tanta gente Se nota Se nota que el coco liso Ya lo tiene muy temente ¿Qué de qué canas te hablo? Ahora con el tema vienes Te soy sincero, Peleidi De las canas que me tienes Canas ni canas tampoco El por qué se determina La que le tenga a usted ganas Creo que sería cochina La que me tenga mis ganas Es porque ella es muy cochina Voy a cambiarle esa idea Hoy la espero en esa esquina Por un kilo de montongo Una papada sencilla Pero tan solo ha tenido Un tronquito de morcilla Un tronquito de morcilla Que con esfuerzo sostengo Pero más rico que usted pasa Con las dos papas que tengo Este solamente papas Dentro o fuera de un baúl El tema no le funciona Ni con la pastilla azul Bueno señores Ahí teníamos los temas libres De los... Sí, bien libres De Lady y de Manicomio Voy a leer primero lo que... Dice la gente Está diciendo la gente Sobre el desempate Para que lo dejemos ya ese tema Y vamos al análisis De estas tandas Dice Desempate Bueno Dice Pedro Alberto Uribe Galleta Ese concepto de cartucho Lo comparto 100% Siempre va a haber Una mejor idea Que la otra Bueno Galleta Ya sabe que por aquí no Gracias Galleta Hermilson Álvarez Poco sé de calificar trova Pero estoy de acuerdo En la trova no hay empate En las muletillas Y atos sin alefa O pongamos el bar Ahora precisamente Hermilson Para este es el trovar Por lo que aquí No juzgamos Ni no es que... No, no Dijimos Sí, no Y aquí la... El jurado no tiene la capacidad De volver a ver la tarde Henry Mauricio Monsalver Ramírez Camandula El desempate en Agotarrima Es el pilatos del festival Un buen trovador Se debe determinar Por otra modalidad Y con la calificación Del jurado cualificado Como se llama En el festival nacional De la trova Bueno Coccoliso Muy desentro Esa idea de Camandula Qué bueno Álvaro dice Que le pareció Que Coccoliso Estuvo flojo Y John Borges Dice Loco Mandó al cielo A Coelho Y todavía está vivo La duda que yo tenía Creo que le estaba comentando De si Coelho O quien sabe a qué Coelho Se refería A un futbolista Que ya murió No, no No sabe Cuántos Coelho Hay en Brasil Había que Coelho Por ejemplo Apreciaciones que yo tengo De la tanda Leite y Manicomio Este va bien Por ejemplo La tanda de Manicomio Y el Loco Empezó bien Tenían digamos Una temática definida Pero se fue perdiendo En el camino Y creo yo Que la tanda De Coccoliso Y Leite Empezó Hacia ninguna parte Y al final Tomó Un mejor rumbo Y usted sabe Por qué se le perdió Lo argumentativo De la tanda De El Loco Y Manicomio No Por ponerse de graciosos O sea Quisieron ponerse De la tanda De muy graciosa Y la sacaron Pero no del estadio La sacaron del contexto Entonces Ahí fue donde Se pusieron Ya estaban haciendo rima Ya estaban haciendo la gracia De la trova Pero en su postura No en la trova En sí misma Pero de alguna manera Ese es el estilo Del Loco Y de Manicomio El humor Y hay recursos escénicos Muy interesantes Ahí de De sentarse De bueno Como seguirse El juego entre los dos Pero mire Pero Sí Pero mire Como empezó La trova Habladita Contestada En esto En esto Argumentaba A mí me parece Que la tanda De El Loco Y Manicomio Empezó muy bueno Y esa primera trova De Locos Esa primera trova De Locos De Locos De que Un Manicomio Reventándonos los cocos Eh Ay yo creo que Yo la había apuntado No se sabe No se sabe Que es peor Reventándonos los cocos Un loco Sin Manicomio O un Manicomio Sin Locos Esa trova Muy buena La respuesta De Manicomio También Pero creo que De ahí adelante Se trataron De seguir hablando De los Locos Pero ya No es con la contundencia Se desencajaron Se desencajaron Del tema De lo que llevaban Entonces Podríamos incluir Que en la tarde De Tema Libre Analizando a Lady Y a Manicomio Que pudo sacar Una diferencia Ahí O los dejamos Empatados Todavía Ahí No Por construcción Y por generación De ideas Aquí yo si me voy Con Lady En esta De Tema Libre Aunque a mi no me gusta A mi me gusta La trova picante Y la trova A doble sentido Pero no en la ciudad De Medellín A mi me gustan Otros festivales Porque yo pienso Que la ciudad De Medellín Se hizo para Como Para hacer Trovas muy grandes Muy geniales Si me quedo Si me quedo Con Lady Uno puede hacer Trovas geniales Y Cocolizó Cocolizó Demostró ahí Un muy buen manejo Pero en esta tanda Pero en esta tanda Le fuerte en eso Pero en esta tanda Lady Si hizo su Su Un poquito más Su poquito más En las respuestas Que daba Vamos a ver entonces El pie forzado Pie forzado Los dos El primero que vamos a ver Es la mirada Indiferente Que le correspondió A Manicomio Y a Gacela A propósito Nos la había pedido Por aquí Fernando Daza Coloque la de Gacela Ahí va Entonces la de Gacela Con Manicomio Y esto dice así Tenga un video presente Yo no quiero que me clave La mirada indiferente Siempre le rezo a Jesús Porque yo he sido creyente Pero el ateo me muestra La mirada indiferente Cuando un niño crece así Quizás con un padre ausente En su vista se refleja En su vista se refleja La mirada indiferente El vendedor ambulante Que trabaja diariamente El ricachón le demuestra La mirada indiferente Aquel que es malo para el sexo Aquel que es malo para el sexo El que resulta impotente En la cara se le nota La mirada indiferente Hoy hay alguien en la cárcel Y yo sé que es inocente Y a frijoles no le muestro La mirada indiferente En esta tanda de drogas Voy a salir excelente Y usted de perdedor Tiene la mirada indiferente Por ahí está mi papá Con ese pecho latente Yo sé que él nunca me da La mirada indiferente Hoy yo quiero ese aplauso Como único aliciente Porque a mí no me conforma La mirada indiferente Y mi verte nacional Aquí tiene quien lo aliente Nunca le voy a mostrar La mirada indiferente Pero es que usted manicomio Es un hombre prepotente Y en su droga se nota La mirada indiferente ¿Cómo va a decirme eso? Hoy montado de repente De lado voy a mostrarle La mirada indiferente Que se muestre por detrás Es muy poco coherente Un travesti siempre muestra La mirada indiferente Crecí en un hogar humilde Pero es así muy decente Me enseñaron a no hacer La mirada indiferente Ahí está Bueno, muy bien Entonces Cartucho, mastiquen primero Para que no lo cojan Con el bocado en la boca El pie forzada No, es que aquí nos atendieron Muy bien Hay que seguir viniendo Esto es para que vean Cómo los atendemos Aquí en la casa Cuando uno los invite No dejen vayan a hacer Los Ay no Que yo no voy por allá Que la estrella es muy lejos Aquí se les atiende El pie forzado fue La mirada indiferente Bueno Y aquí está entonces El de Lady Vamos a poner entonces El de Lady Para que los analicemos Los dos Aquí está el de Lady Usted para mí No es chiquita Solamente es una enana Pero yo veo en tus ojos El color de la mañana Es tanto en Manizales Y ario abro la ventana Para poder observar El color de la mañana Estando yo bien dormido En mi tierra santuariana Se me entró por un huequito El color de la mañana Quien cometió un error Y se encuentra en la cana Ya no puede disfrutar El color de la mañana Hoy probé con Mario Sierra Persona muy veterana Pude ver en cada verso El color de la mañana El 31 de agosto Les nació Lady Les nació Lady Joana Y abrir los ojos Pa' ver El color de la mañana Jesús Santriché voló Se fue a llevar marihuana Y a disfrutar por derecho El color de la mañana El impediente suista Que no la ha tenido sana No ha podido disfrutar El color de la mañana En esa copa En esa copa del Perú Yo pienso que la peruana Le va a servir a Brasil El color de la mañana Con las drogas que se hace Muestra una tanda tan plana Que si sigue así no es El color de la mañana La droga de Tutti Frutti Es tan hermosa y tan sana Ya está drogando Aquí vemos El color de la mañana Quien se va a prestar billete En México llaman lana Lo más anillano ve El color de la mañana Me voy para Manizales Y lo hago la otra semana Para ver desde su cama El color de la mañana Yo voy a besar un sapo Yo besaría esta rana Y aún así yo no vería El color de la mañana Bueno ahí estamos Antes de que se me olvide Estos videos los tomamos De la del canal de YouTube Que se llama S Producciones Carvajal Producciones Así lo pueden buscar Y hay muchas más Ahí están todos los archivos De los últimos años De todos los festivales Muy buen trabajo Muy buen trabajo Entonces se hizo un trabajo Muy juicioso De ir a grabar De nuestros amigos Es que la droga necesitaba eso Y de subir también festivales De antaño Que bueno Entonces ahora sí Vamos a analizar El pie forzado De Lady Y de Manico Yo Bueno A mí me surge un lado Ahí es Como el festival Escoge los pie forzados Para las parejas Pues no hay una claridad Si es por sorteo Debería ser por sorteo Pero no Yo como trovador Y participante del festival No sé Ustedes en Venecia Que estuvieron Como les dijeron Que este no era por sorteo Simplemente aparece ahí Si el pie forzado Lo pone el que maneja El computador Debe ser el que maneja Eso allá Porque sale allá En las pantallas Yo creo que en la trova Todo ese tipo de cosas Tienen que ser por sorteo Si sería bueno Hacer esa claridad Que el festival diga Si es por sorteo O como se maneja eso Yo aquí veo Yo aquí veo dos pie forzados Muy diferentes los dos Hay uno Que es manicomio Que le toca A lo que yo llamo Un pie forzado intestinal Que cuando uno lo ve Si si no es en serio Que cuando uno lo ve Y lo escucha Que el animador Que oído Dice A uno le dan como ganas De caerse Del escenario De esquiver Que es complejo Y hay otro pie forzado Que es el segundo Que es un pie forzado Más bien suave Elemental Muy práctico El color de la mañana El color de la mañana O sea que El pie forzado de la ronda A ser el último pie forzado De la ronda Porque normalmente En los pies forzados Se recurre mucho A Temas de actualidad Así A Venezuela A Nacional San Trich Y si alguien ya quemó eso Y vamos a la primera tanda Ya se le toca Aunque Cartucho me ha contado ahorita De un pie forzado Que yo te admiré mucho En el festival del año pasado Que fue la última Fue la última tanda Con Mecato El pie forzado Era de De esta patria soberana Y fue buena la tanda Eso Por ejemplo En la eliminatoria Que a mí me tocó A mí me tocó El pie forzado Que era un pie forzado Indestinal Perdió Perdió su oportunidad Y cuando escucho yo otro Que es que Si yo me muero mañana O sea Es Del cielo a la tierra El cambio Más que El cambio Pues claro A modo de ejercicio Hemos estado haciendo Los pies forzados Y por ejemplo Si yo me muero mañana Pues no En los ensayunos No lo hemos visto tan fácil No Es que Yo les voy a decir una cosa Por ejemplo Es algo circunstancial Es algo circunstancial Es la presión Es la presión También allá En el escenario Todo eso Todo eso Todo eso Todo eso influye Pero hay una cosa Que a mí me pasa Yo entro Y enseño Desde los niños En el cartucho Yo les digo Que yo no pongo Un pie forzado fácil Nunca he puesto Creo que Yo puedo Por ejemplo Yo pongo ruidos De almas silenciosas Pongo cosas muy Para trabajar Y me pasa Que si ahí me ponen Un pie forzado fácil Yo me embolato Yo me embolato Ya saben Toda la organización Del festival Al profeta Por favor Los más difíciles Él lo dijo aquí Los más fáciles Los más fáciles Aunque No Que le gustan Los difíciles Sí Que se enreda Con los fáciles Para beneficio De nosotros No Es en serio Es en serio Es en serio Él dice que Pero venga Terminamos el tema De manicomio A mí por ejemplo Bueno De manicomio Hubo unas trovas ahí El del preso Oiga O sea Usted sabe Le ponga En vez del tercer verso Le haga Le haga un Le dé un contenido Una sola palabrita Con esa trova Y la pasaba Con una sola Lo subieran Hay una vaina Yo tenía una aquí Yo tenía una aquí Que la En la tanda De Tutti Frutti Y Lady La primera trova De Lady Dice Diariamente En manizales No sé qué Bueno Me despierto en mi cama El color de la mañana Y la última De Tutti Frutti En esa tanda Yo me voy para manizales Para mirar Desde su cama El color de la mañana Eso escénicamente Es muy bonito Y narrativamente Es mucho más Porque todas las historias Tienen un inicio Un nudo Y un desenlace Empezaron en la cama Y terminaron en la cama Total Ahí es una estructura Narrativamente circular Así se le conoce Ay perdón Yo tengo una pregunta En este programa En este programa No se le den Las cosas buenas No más No No Estamos debatiendo Los errorcillos También hay que tener Por ahí Muchos años Que hay que Para eso No se le den Pero es que Estaba tan callado No Pero miren Bueno Lo de manicomio Incluso Bueno Camando lo había dicho Sobre esa Sobre el pie forzado De manicomio Dijo Se quedaron Hablando en primera persona Creo que eso limita Y vuelve un poco interesante Pero es que en la segunda Tanda también se quedaron Mirando Viendo Viendo Mirando Observando Mirando Viendo Y eso es el pie forzado Para él lo ha abierto Digamos Del de Lady Me gustó Una cosa Que es compleja Y es responder Una trova En pie forzado Y Lady Le respondió Y de buena manera Y además fue efectiva Con el público Cuando le respondió La que le dijo Que sirve con Marisales Para ver el color De la mañana De la cámara Y eso De pronto Le pudo haber marcado El puntico Adicional Que necesitaba Para pasar Bueno Señores Ya debatimos Y en ese punto Y la Tanda Con Con Cocolizo Digamos Que también Si El caso es que Bueno Para mi En un lado No se equivoco En esta decisión No No se equivoca Porque Cualquiera de los dos Que hubiera pasado Estaba bien O sea No hay una Pero no había empate No había empate O sea No hay un argumento No hay un argumento Con el que uno pueda Decirle al otro Mire yo pasé por esto Y por esto Ahí Indiscutiblemente Hay un factor De subjetividad En el jurado A la hora de apreciar Pero lo que yo prefiero Es que aquí no hubo No hubo mala intención No hubo una cosa Que uno diga No es que pasaron Al que no era No Como lo vimos En la encuesta La gente Decía muchas veces Es este O es este No es que Esa era la percepción Que tenía La sorpresa No significa Que el jurado Se hubiera quedado Eso hubiera sido Que uno de los tres Que entró a la ronda Del diablo Se hubiera quedado Eso si hubiera sido Sorpresa Pero no No Ahí está bien La decisión De los tres Estaba muy bien Creo que en esa Segunda ronda Una trova De Tutti Frutti Con Carmelo La del pájaro En la rama Que canta las siete notas Es una trova Es una trova Vamos a poner Igual ya ajustamos La hora Y la idea De esto es que Dure una hora Estamos regalando 12 minutos Están hablando De la trova Ya lo voy a decir Están hablando Como de la trova Y de esas cosas Bonitas Y entonces Carmelo dijo En una trova Que como que la trova No requería estudio Algo así Y la contestación La respuesta De Tutti Frutti Fue No requiere Ni se estudia Como un canario En la rama Que hace unas siete notas Sin mirar El pentagram Muy bonita La trova Y además Porque una respuesta A otra trova Que eso Es una cosa De la que estamos hablando Ahorita Antes de empezar La transmisión Y es que De alguna manera El juzgado Debería En mi opinión Privilegiar A los probadores Que contestan Las trovas De los Eso es lo que Tanto en el tema Libre Como en el tema Impuesto Porque es que Cuando hay Cuando hay Dialogicidad Porque es que Se van Pero estoy escuchando Es que yo Yo llevo mucho tiempo En esto Yo creo que tengo La capacidad De decir Que se van En mano Y parece como Que llevaran Le meten La primera trova Al sujeto Al contrincante Al rival A ver que le conteste Si el rival Le contesta Como que Ya que le contestara Le mete el otro cajón Y el otro cajón Yo ya me lo estudiaba Es que Muchachos Yo el ciudad de Medellín Se acaba En agosto Y yo Lo primero que hago Cuando voy a empezar La trova Es En enero Empezar a estudiar En el festival Eso es lo primero No, no Es que es en serio Es en serio Entonces yo veo Ah que yo le voy a decir Ah que le vamos a decir Y entonces Se caen La reina No señor O ya tienen Si usted le dice Cajonero Ya tienen la otra Como que es como un hilo Y eso no es trova Yo creo que Eso hay que sacarlo Si tienen que Pregar el diálogo Porque eso lleva A que existan Otras conversaciones En la trova Lo que hablaba yo ahora Le preguntaba A Aldo de la trova La tanda en Venecia Pero ustedes dos Sobre la La lancha De la camisa Ah si No es que yo la vi Y por ahí me metí O cocolizo Como hace acá Con Lady Que también es una tanda De otro aspecto ¿En qué quedamos cartucho De lo de Para escoger Los fiamforzados? ¿En qué quedamos? No, no, pero esperen Porque yo me acuerdo De este tema Y decidí hablamos De ese otro Ya para terminar Porque nos pasamos Ah, no comiendo Mire, lo de Lo de privilegiar El diálogo en la trova Yo creo que no es Un simple capricho De los que creemos eso Sino que obedece A que esa es la esencia Es la trova Y la gente Si usted sabe La historia Las tandas Donde la gente más Ha disfrutado de la trova No son las tandas Donde se sueltan trovas Sueltas Al aire Y una para Venezuela Y otra para el nacional Y otra La gente donde ha disfrutado La trova Y se ha conectado Es en las tandas Donde usted me dice Y yo le pongo eso Y usted me dice Que otra cosa mejor A raíz de eso Vamos a tener otra sección Para finalizar el programa Que se llama La trova de oro Que es un homenaje A las buenas respuestas Que hemos tenido En los temas de la trova Y inventate otro Ya que estamos en el transcurso Busca eso Inteligente Y mira Y eso lo nota Uno de los festivales Buscate uno Que se llama El cajón Que uno no se da cuenta Pero eso se ve Eso se ve Eso es un cajón Con esta nos despedimos No, no, no Vamos a ver esta Y venimos a que unas conclusiones Y a hablar de lo que viene En el festival Acabe de comer Vamos a estar noche Que no me ha dado nada Esta trova de oro Esta respuesta de oro Se la propinó El bobo de Caldas A Miguel Ángel Zuluaga En el Rey de Reyes Del año 2000 Y espero que la disfruten No, no Perdón, perdón, perdón A ver Elías es el que se está comiendo el pan Sí, sí Por eso fue que Quise volver aquí El último pedacito Que me bajaron Ya, espere, espere Ahora A la gente que hay aquí Tan solo un favor Te pido Se pierde la entonación Si no callan el sonido Qué tan optimista el bobo Por eso me cae gordo Le echa la culpa al sonido Si toda la vida es sordo Hombre, yo no he sido sordo Por eso es que cuando trobo Si no me interesa el tema Entonces yo me hago el bobo Si no me interesa el tema Entonces yo me hago el bobo El antrobador El genio El bobo de Caldas El bobo de Caldas Entonces bueno Aquí vamos a tener esas cosas Listo Ya para irnos despidiendo Vamos a hablar de lo que viene Del festival Ciudad de Medellín Vienen dos clasificatorias En Tutucán En el sábado El mundial que siempre hay un grupo De grandes equipos Pues todos dicen Que la del domingo Es el grupo de la muerte Porque hay tres cupos Y hay muy muy buenos probadores Ahí Así hay Sin de meditar Pues que las otras Pero venga Hablemos de la del sábado Yo iba a hacer aquí algo Pero La del sábado Coja caracho comiendo pan Vamos a hablar de la que viene Porque en este fin de semana Tenemos doblete Tenemos sábado y domingo Si o que Si Que digo yo La del domingo Es la del grupo de la muerte Pero hablemos primero De la del sábado Porque entonces les anticipo Que eso quiere decir Que vamos a tener que hacer Doble programa La semana entrante O sea doble trobar Seguramente va a ser Martes y miércoles Martes para analizar Una Y el miércoles Para analizar la otra Entonces mire Pan con queso Y aquí está caracho Ah bueno Ya saben que aquí damos pan y todo Para el que invite Para que no se hagan loco Entonces mire En la del En la del sábado Estarán en Con fama de tutucán Dinamita Juan Felipe Huevo de manizales El juglar Mecato Tizón Que me permiten aquí un paréntesis Es de mis probadores favoritos Y el tutucán le ha ido siempre muy bien De los que improvisan Muy bien A mi me encanta ver trobar a tizón Matraca Muy buen trovador El colibrí es una niña de marinilla Que ha ido progresando mucho El aventurero realmente no lo conozco El aventurero Leonardo se llama el señor Se llama Leonardo Ortiz Ortiz Es un señor de manizales Radicado en Bogotá También muy buen trovador Construye muy buenas trobas Pimentón Que anteriormente era piercing Ya es pimentón Pimiento como le digo yo Pimiento Carepuño Este es un señor que viene de Cali Si de Cali De Cali Y ya nos ha saludado Es cantante de música colombiana además Y la hija estuvo en la voz Carepuñito Bueno Truquito De Warner Hermano de Azafrán Tampoco se conozco a Azafrán Tampoco se conozco a Azafrán Tampoco se conozco a Azafrán Eh Diofar 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 Uno nuevo Si Y Pedro León Davia Recatone 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 Entonces esto va a ser el Sábado Sábado En Conjama de Tutucana A las 2 y 30 de la tarde Lleguen temprano Para que encuentren parque a Adel Que no le pase como Claro No tenemos que entrar en detalles Bueno La del La del 14 de julio Que es al día siguiente Allá mismo en Tutucana A las 2 y 30 es Pichingo Diego Ahí está Sí Esa es La que yo digo que es el grupo de la muerte Y ahí ¿Por qué es? Como siete Siete Porque son tres cupos nomás Son tres cupos Todas las clasificatorias son cuatro cupos O sea Pero está bueno Porque no hay un cuarto esperado Para que acabe el festival Para que le den la noticia Doy una destreza y listo Ahora No faltará el que le pregunte ¿Por qué? ¿Por qué son tres cupos en esta? Muy sencillo Porque la semifinal del festival De la ciudad de Medellín Es con 24 trovadores 12 El primer viernes de feria Y 12 el sábado Entonces Son 24 6 por 4 24 Son seis clasificatorias Pero como hay un cupo reservado Para Juan José Que es el rey del año pasado Entonces Serían 23 cupos Y por eso Una de las clasificatorias Queda solo con tres cupos disponibles Pero en realidad Son rey y virrey Los que van a las dos semifinales A las dos noches Pero este año no Como este año Leo Cuervo Es el virrey No participa Entonces por eso Solo hay una de tres Realmente Son dos de tres cupos Entonces este año Hay un cupo más Que el año pasado Así que Cartucho Harines Pero eso No Pero Están dando más Oportunidades A mí me tocó en una de cuatro También hay que decir Que eso es al azar Eso es sorteado Y el pescado grande Que cayó ahí Ya ha enredado Entonces por ejemplo La del domingo Que dicen que es la clasificatoria De la muerte Y si yo fuera ustedes Si yo fuera ustedes Y no pueden ir Si no a una Yo iría a esta Pichingo Lamparita Que hizo Manuel Duque Ex culebro Le decía culebro Ya no Y ahora Camándula Camándula Jorge Eduardo Agudelo Madera Anteriormente Mazamorra Ya es Madera Seis Oiga esta otra joya El coplero guameño Yostimar Prada Muy bacano Y se ha atrevido A ir Nos viene a desafiar Los paises Se ha ido a desafiar Los de la piqueria Tienen una vocación Muy bonita Anchele ¿Cuántos? Siete Ocho Siete Anchele El profesor de la trova En el Arzatia Vendaño Naranjo El paisita El paisita Es otro buen gallo O sea que van seis gallos Para tres puestos Por ahora Yo he contado Entre los gallos Vamos a ser claros Hay gente que todavía Está en el proceso Cuente el gallo Y la sorpresa Siempre hay una sorpresa El paisita Platón No lo conocemos Un pelado de Marillilla De Neruda De la escuela de Neruda Uno pensaría Que ya por aquí Ya No hay trova Algunos conocidos Pero escucha esto Caballo Caballo Ahí está Cuchilla Y con ganas Cuchilla es un pelado De apartado Cuchilla es un pelado De apartado Ah el de apartado Kevin Ángel González El rayo El de Marinilla Y ese pelado Se le coge el camino Y uno lo sabe Y si es de Marinilla Y la calle El alcalde Puso tres voces Uno diría El último trovador No ya Ese lo metieron ahí Es el último trovador Es gallinazo Juan David Sí Sí Gallinazo Que ha sido finalista Del festival Que se pudo Virrey nacional Del festival De Astrocol No gallinazo El grupo de la muerte Ese es el grupo de la muerte Ahí fue madre Bueno yo no sé si a ustedes Les pasa Pero a mí me gustaría Que el programa se acabara Siempre me gusta Que sigamos hablando Si se acabó el pan A mí No Y a cartuchos No no En cámara quedó Que el del pan Es el líder Yo les agradezco A todos ustedes Por la audiencia Ah bueno Les quería pedir un favor Antes Para que esta iniciativa Digamos crezca De las formas Que nos pueden ayudar Es suscribiéndose Al canal en YouTube Que se llama Cultura Trova Ahí subimos Este programa Ahí también tenemos Una selección De tandas De Trova Tenemos Y vamos a estar subiendo Material Sobre Trova Y sobre improvisación En general Entonces una forma De ayudarnos Es suscribiéndose al canal Es muy sencillo Usted se mete a YouTube Le da en el buscador Cultura Trova Y yo creo que ahí salimos De primero Hay como una guitarrita Entonces usted se suscribe Y ahí nos ayuda mucho Pues porque Es una manera de crecer También dándole me gusta A la página Que tenemos en Facebook Que es Cultura Trova Entonces Les agradecemos mucho Si nos pueden ayudar Con eso Yo le quiero agradecer A Elías Al profeta Valorarles la vocación De enseñar la Trova Que la tiene hace mucho tiempo Que lo empezó a hacer Por mera vocación Cuando ellos nos lo pagaban Ahora tampoco No, ahora sí No, ahora sí Porque yo tengo la escuela La escuela de Trova Un poquito Los interesados A dónde pueden llamar A dónde Cómo es la inscripción Dónde se ensaya Se ensaya en En el Parque de la Vida En todas las redes sociales En Trova Ahí nos encuentra Sabemos la Corporación De Arrepentismo En Cocorna Hasta la escuela De Cocorna Flores Tengo en Concordia La escuela de Concordia Todo por Concordia Y sí Pa' qué Fueron nueve años Que O diez o once Que enseñé Así Hasta me tocaba Ir por un amigo mío A la terminal Que nada le vaya a olvidar Yo de Trova La empagué Es una vocación Muy bonita Y ahora pues Sí, gracias a Dios Tengo unos suelditos Que me No, y es justo Y necesario Pues Eso Eso es apenas Justo Pero sabes Que más que la plata Es como el reconocimiento La vida Que el tiempo Te va dando Como las razones A lo que vos querés hacer Y me encanta Y lo hago porque me encanta Vea En Concordia Tengo 17 alumnos Y 14 son niñas Entonces Después Entrobemos En todo esto Ahí vamos Bueno Para que voy a leer Antes de esto Dinos un mensajito Que nos manda Jareja Más que llegar Con guillotina A descabezar trovadores Se tienen en cuenta Los aspectos buenos Y los aciertos Si hay errores notables Eso puede incidir En un veredicto Pero hay que partir De la improvisación Y de los buenos Estos troveriles Por lo tanto Hay tantas parejas Sin desconocer Que puede haber Errores técnicos Pero las ideas Deberían prevalecer Más que la matemática La contundencia Y que finalmente Es un espectáculo Donde hay espectáculo Hay que divertir al público Esto que nos comparte Caneca Tiene que hablar con Algo que yo hablaba Con Cartucho Y es que Por ejemplo El hecho de que un trover Cometa un error No significa que Ya eso significa La dimensión No, no, no Para nada Y más que está improvisando Para nada Si le pongo un cajón Y equivoca Hay que sacarlo Porque Porque Si usted Dos trovas Buenas Para mí Es trova Claro Es que Hay trovares Que no arriesgan Calificar malos aciertos Y perder Que pasar por pasar Bueno A ver Quien se los quedó Por saludar aquí Aquí ya nos vamos A despedir Jorge Weimar Orrego Me gustó mucho Esta iniciativa Para los que vamos En la trova Oscar Vasco Excelente espacio Para hacer los análisis De cada eliminatoria Oscar Vasco Yo creo que va a estar Por aquí Debe ser el mismo Porque Si Oscar Vasco No creo que hayan Dos Oscar Vasco En la trova No Aquí va a estar Oscar Vasco Ha sido jurado De todos los festivales En la trova Yo he visto festivales Del 91 De ahí para atrás Y estaba Oscar Sentado ahí Con su sombrero De colores Que no lo volvió a llevar Que bueno Henry Mauricio Felicitaciones Mejoró mucho el contenido Muchas gracias Gracias Carlos Andrés Arroyave Bueno verlos muchachos Aldo Profeta Y Girasol Ah Hacia por hombre Bueno Vale Milagro Ta 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 Girasol Que hombre Girasol Camandula Nos pide La tanda De la imagen De Tutti Frutti Donde hace la trova De los cartones La de La de Si Ah bueno Una genialidad De Tutti Frutti Otra Genialidad De Tutti Frutti No en esa imagen Todas las trovas De Tutti Fueron muy buenas El que llegó por aquí Y el inquilino El inquilino Bueno El salude Hola Este es el futuro Trovador El apodo de ese trovador Lo va a ser el Capitán América Bueno venga Que le iba a decir yo Ah Camandula Los pide esa tanda Pero ya está muy tarde Creo que ya es demasiado Pero el que la quiera ver Está en el canal Ese Producciones Carvajal Producciones Ahí en Youtube También se meten Se suscriben Eso es una forma Muy bacana De ayudar Porque en Youtube Mientras más suscriptores Y más comentarios Hayan Pues lo ponen a uno Más En mejores ubicaciones A ver Álvaro Osorio Tutti Frutti Le tocaron Fáciles Fáciles Parece un escenario Y verá Va a quedar lo fácil que es Bueno Creo que nos quedaron ya todos saludados Les agradecemos mucho también Por aquí se unió a última hora El Sardino de Manizales Un saludo hombre Ese hombre sí trovaba Ay, ay, ay Tengo unas ganas De que pongamos por aquí Las tandas De el vestidor nacional En el que dejaron de segundo No, pero eso Vamos para el debate Prometa No me me dan antes Pero el que no es bueno Es para que vayan Intentando qué puede decir sobre eso Vamos Vamos a tener esas tandas Del Sardino Oye, esa no es tan bacana No, la presencia Es que el trovador Es que seguimos hablando Es que el trovador es más No es solo las palabras que dice Es lo que proyecta Para yo le voy a decir una cosa Lo que yo hablaba en un inicio De Cocolizo Tu tipo de Mario Tierra Y es lo que yo he dicho también antes La finura del Sardino para trobar En ese tiempo se salía del contexto Ve como cuando Mateo llegó a la troba Que todo se llama nada Pero llegó como la estampa fina Eso, eso No, no, no No haces eso de Mateo Porque sea tu socio No, no, no Eso queda para el debate Eso queda para el debate No, no Es que yo lo digo No es porque sea mi amigo Ni porque sea mi amigo Ni mi compañero Es porque el Sardino Cuando troba Todos eran campesinos Todos hacían corepos Yo se más llegaba Con esa imponencia Y esa pinta Porque también era El putada Era pintoso A ver, Gabriel Una troba Para despedirnos Una troba Papá está aquí Y los hermanos están aquí No porque son hombres Sino porque así Uy Es que es dobleteada Una seguidicia Una seguidicia Está haciendo ahí Bueno, muchas gracias a todos ¿Qué nos queda por decir, señores? Gracias por la sintonía Hasta una próxima sintonía Muchas gracias, hombre Por haberme dicho que Que viniera Porque este programa Así fue que me invitaste No es como la gente Que gracias por la invitación Y llamando allá Para que los lleven A que los entrevisten Yo lo dije en el primer programa Y es que la idea Era tener aquí Principalmente a la gente Que enseña troba Parece que es una vocación Muy bonita Hay que valorarla Y son los que tienen Más documentos Para que hablemos Bueno, les agradezco mucho Hasta una próxima emisión Y ya saben Pueden ver el programa Por YouTube Hora y media Y nos despedimos Con esto que dice Ya me siento muy inspirado Camine John Jairo Pérez Que el corazón me palpita Para cantarle a Colombia Unas trovas bien bonitas Esta tierra soñadora Encantadora y pujante De gente trabajadora Y echada para adelante Esta tierra que posee Un no se que en el ambiente Por su clima Sus paisajes Sus aromas Y su gente Tierra de mujeres lindas Cariñosas Y buenonas Donde la naturaleza Superó a la silicona Rico suelo del que brotan El café de la montaña Esmeraldas de la tierra Y el guarapo de la caña País de puertas abiertas Donde no pedimos pizza Y en cambio le regalamos Al que llega una sonrisa Mi tierra donde la salsa baila Con el currulao Y el ballenato y el porro Siempre están emparrandao Donde el joropo se alegra Con el galerón llanero Y el bambuco y la guabina Gozan con el sanjuanero San Juan San Juan Trobe, trobe compañero No se me quede callao Que pa' cantarle a Colón Ya me siento muy inspirao Tierra de los carnavales De la rumba y la alegría Donde las parrandas duran Desde la noche hasta el día Porque para los festejos Que hacemos sagradamente De San Andrés a Leticia Fluyen ríos de agua ardiente País de la bandeja Paisa del Sancocho Y la morcilla Del ajiato Los tamales De buñuelos Y nacilla En mi exótico país Las terneras Son mamonas Nos gustan los huevos Duros Y las hormigas Colonas Tierra de los deportistas Que se hacen desde abajo Con hambre Con sacrificio Con esfuerzo Y con trabajo No existe acontecimiento Que nos dé más emoción Que el triunfo De un compatriota Y un gol De la selección Cuando yo veo a Colombia Desde arriba del avión Parece que se me fuera A salir el corazón Porque aquí está mi familia Mis amigos Mis paisanos Ay que orgulloso me siento De haber sido colombiano Ay que orgulloso me siento De haber sido colombiano Ay que orgulloso me siento De haber sido colombiano De haber sido colombiano Ay que orgulloso me siento De haber sido colombiano De haber sido colombiano Y que orgulloso me siento De haber sido colombiano Gracias por ver el video.